Muy buenas tardes, queridos hermanos, que cada viernes a través de nuestra emisora Católica Radio Veragua y también a través de YouTube podemos llegar a sus hogares. Quiero saludarles muy cordialmente. Yo la verdad que en el pastoreo, en el trabajo que hacemos, la verdad que son experiencias muy lindas, muy hermosas. Estamos en confirmaciones. Hay mucha gente que dice, ¿cuándo las confirmaciones? Bueno, pongámonos de acuerdo, pónganse de acuerdo con el párroco, el párroco escoge la fecha. Y venimos y hacemos las confirmaciones. El padre Andrónico, son 400 muchachos, cerca de 400 muchachos, 300, 400. Pero el padre lo estábamos llevando por grupo. Ya hemos hecho tres grupos. El del Rincón de Las Palmas, el Caimito también, de la cuasi parroquia de los Ruices. Y hoy estaba en el Macano. Quiero enviarle un saludo a las hermanas Elizabethinas, que todos los años van al Macano a celebrar la fiesta de Ludovico de Casoria. Ya vi las imágenes de Ludovico de Casoria. Y también me atrevía a darles un saludo de parte de ellas, porque ya sé que ellas quieren mucho esta comunidad. Es una capilla muy bonita. Estaban solamente padrinos y ahijados. Y uno que otras personas, la gente de todas maneras quiere ir a participar. Y había pues, hicieron dos ranchos de penca. Y bueno, ahí la gente se ubicó, los confirmados, cuando estaban unos adentro, otros afuera. Porque tratando de guardar el distanciamiento social por el tema de la pandemia. Me alegró mucho estar en el Macano. Era la segunda vez que iba. La primera vez fui a una fiesta de San Ludovico de Casoria, el fundador de las hermanas Elizabethinas. Y ahora pues, voy con el padre Andrónico. El padre Andrónico de verdad que lleva un trabajo excelente en esta parroquia. En apoyo, trabajando por las vocaciones, apoyo al seminario. Y se mantiene una comunidad viva, una comunidad de verdad bien, bien viva. Eso hay que felicitar al padre Andrónico por ese trabajo que está realizando en esta cuasi parroquia. De verdad que me he quedado pues, con la boca abierta de todo lo que está haciendo. De su buen carácter, de su buen trato con la gente. Y eso es muy bonito. Cuando un sacerdote trata bien a la gente. Cuando un sacerdote atiende a la gente. Cuando un sacerdote dedica tiempo a hablar con la gente. Eso es muy bonito. Y la verdad que eso es lo que veo en este sacerdote. Que colaborar con nosotros en este lugar, hoy en el Macano. Pero el día que fui al camino también espectacular. Fue una experiencia hermosa. Muy, muy, muy hermosa. También estuve celebrando Santa Clara. Desde la comunidad de La Onda. Otra experiencia de verdad, de verdad que muy, muy bonita. Son comunidades que de verdad, de verdad, bien organizadas. Allí en esta comunidad de La Onda, de San Francisco. Era fiesta patronal, Santa Clara de Asís. Y en esta comunidad de La Onda, encontré a una comunidad bien organizada. Me acompañó el Padre Benazio, el Padre Juan José. Que celebró todas las nueve días de novena. Me gustó, me gustó mucho esta experiencia de fe. De esta comunidad que vive y celebra al Señor. Una comunidad que tiene la capilla, gracias a Dios, tiene el Santísimo. Tiene un grupo de adoradores del Santísimo. Tiene el grupo juvenil. Tiene el comité católico. Tiene delegados. Tiene catequistas. Tiene de todo. Y es una comunidad pequeña, pero bien, bien organizada. Y de verdad que me gustó mucho, mucho. Esa primera vez que iba a este lugar a La Onda. Y bueno, yo creo que también es la motivación de los sacerdotes. Para recibir al obispo. Para hacer estas actividades. Y la verdad que también al Padre Benazio lo felicito. Al Padre Juan José. Por organizar esto. Y bueno, yo creo que esto es importante. Que la gente sienta a su pastor, a su sacerdote con ellos. Esto pues estamos logrando gracias pues al trabajo que realiza cada uno de los sacerdotes en su comunidad. No puedo decir, o sea, no puedo mencionarlo a todos. Yo estoy hablando de las últimas experiencias. Pero aquí en Beragua, gracias a Dios, tenemos excelentes sacerdotes que son muy trabajadores. Que son muy dados pues a llevar adelante este trabajo de evangelización. Y eso lo necesitamos. El Señor nos ha regalado muchas cosas, muchas bendiciones en Beragua. Mañana tendremos también la ordenación del diácono Johnny. Muchacho de Santa Fe, del Carmen de Santa Fe. Ya ha hecho toda su experiencia vocacional, su caminar vocacional aquí en Santiago. Los últimos años por el tema de la pandemia lo ha hecho virtual desde Santiago. Y eso pues la verdad que nos da mucha alegría. El poder compartir la ordenación. Hoy en la mañana tuvimos la bendición de vestidura y la profesión de fe. Estuvieron su padre, su hermano. Y allí pues se compartieron porque yo tenía que salir para Macano. Así que no pude compartir el desayuno con ellos que estaba pues programado. Lo cierto es que todo pues es fiesta, todo es alegría, todo bendición de Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por tantas cosas buenas que Él nos sigue dando. Pedimos mucho allá en Macano, pedimos por las vocaciones. Y yo decía precisamente que ojalá que de allí salgan religiosos. Son visitadas por las hermanas elizabetinas. Digo ojalá que alguna de ustedes sea elizabetina. Las muchachas se confirmaban. La vida uno tiene que buscar camino de felicidad. Y a veces Dios nos llama y nosotros no queremos responderle a Dios. No, hay que responderle al Señor. Y si el Señor llama, pues con alegría se le responde. Eso es importante. Eso es esto. Es un trabajo que tenemos que realizar. Y como aprovechar los medios. Radio Veragua es un excelente medio. Ahora que el padre Regino lleva la dirección. Ha querido esto también pues crear este canal de YouTube. Que tiene mucha, mucha, también mucha gente pues ve lo que se hace a través de YouTube. Entonces yo creo que, ¿qué es eso? No, no, no es que queremos, sino que queremos llevar el Evangelio. Yo, por ejemplo, cuando voy a la onda y veo a esa gente sencilla. Gente, gente contenta. Gente animada. Gente trabajando. Cuando yo fui al caimito de Nuestra Señora del Pilar. O sea, desde el día anterior yo fui porque quería ver cómo estaba el camino. Me habían dicho que eso era una sola loma desde el río hasta allá. Y yo dije, vamos al día anterior con el seminarista para visitar esta comunidad. Y fuimos allá. Y la verdad, la verdad, que fue una experiencia bonita. O sea, yo veo, por ejemplo, lo que la gente hace, sus arcos de palma, ponen banderas, ponen flores, gastan en flores, gastan en globos, gastan en tantas cosas. O sea, para sentirse de fiesta. Y de verdad que nos sentimos de fiesta. Entonces, de verdad que sí, una experiencia bonita. Al igual que acá en San Francisco. O sea, y ver a la gente sencilla, ver a la gente atenta, ver a la gente que responde, ver a la gente que de verdad, de verdad, quiere caminar con el Señor Guao. Es una experiencia de verdad maravillosa. Y eso, queridos hermanos, es lo que hemos vivido en estos días. O sea, a veces la gente dice que, ¿por qué no voy? Yo voy, yo ciertamente, ahora estamos en tiempo de confirmación. Hay mucha gente que dice, ¿cuándo es una confirmación? Pues dígale a su párrafo que venga para que cojamos la fecha. Ya, ya, por ejemplo, estamos confirmando días de semana. Porque generalmente los jueces están en escuela. Y que falten un día a la escuela, pues no le va a perjudicar tanto. Entonces, organicemos incluso días de semana. Yo puedo atenderlo. O sea, dependiendo de la capacidad del aforo. Lo único que sí pedimos es que los papás no entren, porque si no la iglesia se nos va a llenar con los papás. Nada más entren al templo los jóvenes y sus padrinos o sus madrinas. Solamente que los párrocos de heresida vengan a hablar conmigo. Escogemos la fecha. Como yo, en el pilar son entre 350 y 400 muchachos. Aquí en Los Ruices, la parroquia, la cuasi parroquia. Entonces, hemos hecho nueve tandas de confirmación. Ya, ya como les he dicho, pues he ido a otros lugares y ya llevo tres, me faltan seis todavía. Son nueve tandas de confirmación que hay allá en la comunidad de Los Ruices. Y yo, feliz de ir a las comunidades. Yo feliz de ir a las comunidades. No sepan que ya yo estoy confirmando. Invítenme. Yo no quiero aglomeraciones. Por eso, solamente papá y padrino. Y yo entonces ya me organizo y hago pues las confirmaciones. Pero depende mucho del párroco. Del párroco. Entonces, invítenme y yo voy con mucho gusto. Con mucho gusto voy a una comunidad. A veces es mejor hacerlo en comunidad por el espacio. Tenemos que tener itinerario para los días siguientes. Mañana peyoni, a las 10 de la mañana. El día domingo voy a ir a la Comedia de la Soledad. Voy a celebrar la Asunción de la Santísima Virgen. Y también celebramos a las horas de la tarde. No sé exactamente a qué hora es. Lo voy a confirmar con el padre Luis Fernando. En la Soledad de Santiago. Pues también se celebra la fiesta de la Asunción. Allí pues la conocen como Nuestra Señora de la Soledad. Y voy a ir también allá a Sonar. Porque siempre me invitan a la Soledad de Sonar. Pues yo voy después de la misa de acá de 9. Inmediatamente salimos para Sonar. A compartir pues allá con nuestra gente de Sonar. De la Soledad de Sonar. El lunes estaré en Cañanza para la fiesta de San Roque. Allá estaré a compartir. Ya están transmitiendo la novena. Queremos pues acompañar al padre Luis Caballero. Quiero aprovechar también esta oportunidad para enviarle un cordial saludo. Hoy está de cumpleaños. Así que al padre Luis Caballero mil bendiciones en este día tan especial. Que el Señor pues me lo acompañe. Me lo siga iluminando. Me lo siga protegiendo. Va pues trabajando. Va aprendiendo. Va en ese proceso de llevar adelante una parroquia. Está en Cañanza. Un sacerdote muy joven. Pero ya pues ya lleva adelante un trabajo de mucha responsabilidad. Yo creo que eso es importante también. Y el apoyo de los pueblos. De la comunidad. Cañanza es un lugar muy especial. Pero necesita también el apoyo de la comunidad para llevar adelante el trabajo evangelizador. Así que también pues estaré el lunes allá. Y así también pues podemos celebrar el cumpleaños del padre Luis. Y todavía ya va a otro día. Pero también celebramos el cumpleaños que yo he festejado. Así que creo que hay muchas cosas. Muchas actividades. Agradecer a las comunidades que nos envían productos. Cañanza nos ha enviado muchos productos. Hoy de allá de Macano traje productos para el seminario. Muchas gracias. Que el Señor pues nos conceda la gracia de seguir adelante. Porque eso es lo importante. Seguir adelante. Seguir en el trabajo. Seguir viviendo con fe. Con confianza. Toda esta experiencia de Dios que todos vivimos. Yo siempre insisto mucho. Y lo insistía hoy en la comunidad de Macano. O sea, la familia hermano. La familia. No podemos olvidar ese papel importante de la familia. De nuestras comunidades. Nosotros tenemos que rezar. No sé, yo creo que hasta los animales dan gracias a Dios. Tenemos que ser seres que razonan. Ser seres que piensan. Entonces sí, el que piensa, el que razona. Se da cuenta que sin Dios no podemos nada. Sin Dios estamos en este mundo solos. Entonces, qué importante es que ese Dios que nos ama, pues también nosotros seamos capaces de poder siempre darle gracias por las cosas buenas que Él ha hecho en nosotros. Eso es importante que Dios, hermano, que nosotros vivamos esa experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios. Y que lo vivamos con alegría. Lo vivamos con fe. Y podamos pues festejar tantas cosas hermosas. Un matrimonio donde una esposa, un esposo, se quieren y ambos quieren a sus hijos y ambos le enseñan a rezar a sus hijos. Ambos procuran hacer las cosas bien. Es un matrimonio donde Dios está presente. Donde existirá felicidad y seguramente se podrán dar tentaciones a algunos de los miembros. Pero Dios se hace presente, hermanos. Eso es así. Dios se hace presente y Dios no abandona lo que nosotros vivimos. Dios no se olvida de nosotros. Entonces, mucha gente, en vez de en este tiempo que hay mucha gente que tiene miedo, no, hermano, mejor recemos a Dios. O personas que asustan, que crean situaciones, por ejemplo ahora por la variante Delta. Uy, todo el mundo asustado, la variante Delta que va a llegar al país. Y de repente escucha a uno, un muchacho de 32 años tenía la variante Delta y era sintomático. O sea, no es tan peligroso como, o sea, hay que cuidarse. Pero a veces la gente como atemoriza, atemoriza. La gente vive asustada. No vivamos asustados porque viviera asustado y con miedo nos baja la defensa. Si no, cuidémonos. Estemos siempre en lugares, no salgamos a la calle si no necesitamos. No andemos por allí haciendo cosas que no corresponden. Si no, hagamos las cosas bien. Y entonces Dios nos protegerá. Pero sí necesitamos rezar, hermano. Entonces, ¿dónde se aprende a rezar? Se aprende a rezar en la familia. Yo me acuerdo perfectamente cómo mi papá me enseñó a rezar. Yo no me acuerdo de las clases de religión de la escuela. Yo no me acuerdo nada de lo que yo aprendí era decir, bueno, yo aprendí en la religión de la escuela. No, no, no. Yo aprendí del ejemplo de mi papá de ir a misa a todos los mismos. Y a veces de chiquito le decía, papá, yo quiero ir con usted. Y nos íbamos a misa catedral. Y íbamos a Atalaya. O sea, eso es una experiencia bonita. Y por eso yo sé que es eso. Es eso lo que nos hace falta. Aquí en Panamá hay violencia. Gracias a Dios en Santiago todavía el ambiente está bastante sano. Pero sí hay violencia. Entonces, ante la violencia, ¿qué nos corresponde hacer? Ante la violencia nos corresponde rezar. Pero sobre todo los papás, mamás, abuelos, tíos, enseñen a su gente a rezar. Y ustedes van a ver que la cosa va a ser muy diferente. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude en todo momento. Pero necesitamos familias cristianas. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos vocaciones, ciertamente. Pero necesitamos familias cristianas. ¿Y qué forma la familia cristiana? Se forman en la parroquia. Pero también a través de los medios de nuestra emisora. Por ejemplo, hay personas que se la pasan peleando. Pasan discutiendo. Hermano, usted escogió a esa esposa. Usted escogió a ese esposo. Trate de ser feliz. Trate de vivir y cumplir lo que el Señor quiere. Viva su matrimonio como una vocación, como un llamado a la santidad. Como un llamado de entrega y sacrificio. Viva su matrimonio así. Y usted va a ver que va a lograr muchas cosas en su vida. Va a ser feliz. Va a ser feliz. Por eso, queridos hermanos, sigamos adelante con nuestro trabajo. Yo estoy visitando comunidades. Por ahora ya tengo toda la agenda con la cuasi-parroquia Nuestra Señora del Pilar. Agradezco toda la acogida y todas las visitas que vamos a hacer. Y gracias por esa experiencia de fe. Y esto, estamos pues gracias porque la verdad que también nosotros tenemos, creo que son 33 seminaristas. Y uno se ordena ya diácono, ya deja de ser seminarista, empieza a ser diácono. Y ya en enero, Dios mediante, tendremos dos nuevos sacerdotes. El día con los Yoni, con la gracia de Dios y el día con los Eusebios. Después en enero ya serán dos nuevos sacerdotes al servicio de esta iglesia de Dios y San. Pero sí necesitamos más, porque yo pensaba, por ejemplo, en esta población de Macano. Aquí necesitamos a alguien que esté trabajando exclusivamente con esta gente. Buena carretera, buenas, esto, unas capillitas, capillas bonitas. Entonces, sí necesitamos un sacerdote. El Padre Andrónico va pues que acá, allá, trabaja mucho el Padre Andrónico. Y sí queremos pues que la gente también sea mejor atendida y que trabaje y que trabajemos por las vocaciones y que logremos cosas importantes. Entonces, para eso necesitamos pues más sacerdotes. Por eso damos gracias a Dios por nuestros sacerdotes. Pero también necesitamos religiosas, necesitamos matrimonio cristiano. Necesitamos los hombres que trabajen en la iglesia que de verdad sean fervorosos. Yo decía, por ejemplo, que le decía al Padre Andrónico, qué importante tener la presencia del Santísimo en esta comunidad para que la gente empiece a adorar a Jesús en la Eucaristía. Como lo hacen, por ejemplo, la gente de La Onda. Yo una vez atendía a un hermano laico. Él me decía a mí, yo rezo el rosario todos los días con mi familia. Todos los días rezo el rosario de la familia. Qué bonito. Todos los días antes de acostarse, el rosario de la familia. Eso es una bendición de Dios. Así que, queridos hermanos, querida familia, que Dios me los bendiga, que Dios me los acompañe. Tenemos que seguir en el bien, no por el camino del mal, nunca por el camino del mal, sino por el camino del bien. Tenemos que hacerlo. El Señor, pues, seguirá bendiciéndonos y seguirá acompañándonos. Que el Señor siga, pues, en sus hogares y que Dios me los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me los acompañe hoy y siempre. Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.